Alrededor de las 11 de la mañana de este lunes 9 de marzo, un individuo con pistola asaltó la tienda Oxxo ubicada en las calles Norte y Manuel López Rivera en la Colonia Real del Norte, apoderándose en el lugar de mil pesos y mercancía diversa. El sujeto, quien vestía una sudadera de color verde, amenazó a los empleados para exigirles el dinero y además, no conforme con esto, se llevó una botella de licor y varias tarjetas telefónicas. Consumado al atraco, huyó a fuerza de carrera por la calle Norte al Poniente y dobló por la Rodolfo Capodónico hacia el Norte. El hecho motivó a la movilización de policías municipales y de la estatal investigadora que se abocaron a tomar nota y después tratar de localizar al maleante que es delgado, moreno, alto y de aspecto cholo. Para Agencia Noticias Sonora, David Ruiz.